Qué lindo ver tantos jóvenes estudiantes en el salón, representando a diferentes grupos. Van a tener la oportunidad de vivenciar, de participar en un evento que en su momento fue un clásico de todos los duranenses, y en especial de los jóvenes, los domingos juveniles. Ahí van a tener la posibilidad de compartir muchas cosas. Pero en especial de practicar lo que es la solidaridad. Dos días yo me he entusiasmado mucho porque a través de la prensa he visto ya que hay grupos que se están preparando, construyendo elementos como para participar en algunas de las pruebas. Eso indudablemente demuestra que los domingos juveniles han creado la expectativa que nosotros creemos. Esos domingos juveniles son para desarrollar el ingenio, la imaginación, la destreza, pero fundamentalmente para integrar la familia. No vayan a pensar que van a estar ustedes solos. Van a estar los profesores Violas ahí acompañándolos a ustedes. Van a estar los padres, los abuelos, hinchando. Y aspiramos a que ese estadio cerrado de Ernesto de León esté realmente repleto de gente. Por eso me quería dirigir primero a ustedes y felicitarlos por haber aceptado este desafío. Y después son 200.000 pesos. ¡Qué viaje nos vamos a hacer a fin de año, si Dios quiere! Y vamos a colaborar también con la institución que nosotros representamos. Me voy a salir un poquito de protocolo, pero voy a decir que también las instituciones que participan van a tener o van a participar de un sorteo para que en cada una de las jornadas también puedan hacerse cargo de lo que es la cantina, el bar, para juntar aquí un pesito también para las mejoras de la institución. Y después, miren la mesa, el único viejo soy yo acá. Porque los domingos juveniles, como su nombre lo dice, domingos juveniles, ¿de quién son? De los jóvenes, muy bien. Los domingos juveniles son de los jóvenes. Por eso todos los que están junto a la mesa son jóvenes. Aquí están los organizadores, aquí están los jurados, parte de los jurados, parte de los conductores. Toda gente joven que va a tratar de realizar una fiesta acorde a lo que nosotros aspiramos y ustedes se merecen. Da la casualidad, me lo decía Federico, que se cumplen 25 años de los primeros domingos juveniles. En ese sentido, yo tengo que reconocer y mencionar a un ex compañero y funcionario que fue creador de los domingos juveniles, Jesús Carlos Correa, que seguramente desde otra parte nos va a estar dando una mano importante. Porque vamos a comenzar a transitar sobre la base de los errores y de las experiencias adquiridas. No mucho más que eso, usted presente la mesa y después hable de lo que es el evento de sí. Bien, perfecto. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar acá. Gracias a todos los chiquilines que vinieron a ver y a presenciar y interiorizarse un poco más de lo que van a ser estos domingos juveniles. Acá en la mesa estamos por la oficina de Juventud, Federico Chávez, Matías Luján, Javier Ollasuzo está por parte del jurado, Facu y Abril van a ser uno de los co-conductores de este evento. Así que bueno, este evento va a arrancar el 24 de julio a las 14 horas en el Estadio Cerrado, como fue siempre, históricamente los domingos juveniles se desarrollaba toda la tarde del domingo en el Estadio Cerrado. Bueno, así va a ser esta vez también, esta etapa 2016. Van a participar cuartos, quintos y sextos de Educación Pública y Privada y de UTU. O sea, están las inscripciones abiertas y eso es bueno aclararlo, que las inscripciones siguen abiertas y está bueno que se apuren a entregar este material porque ya el día jueves se va a realizar el sorteo de quiénes van a realizar cada jornada, quiénes van a participar en cada jornada, perdón. Así que es bueno que los que tienen, porque los formularios ya están entregados en todas las instituciones y muchas clases interesadas, pero sean por cuestión de vacaciones o vaya a saber uno qué, todavía no han sido de vuelta a las oficinas de la juventud, así que está bueno que todos los que tengan los formularios ya estén prontos o decididos, por favor, que la traigan a las oficinas de la juventud, así ya sabemos los participantes que van a ser. Van a ser 10 etapas en total, son 7 etapas clasificatorias, 2 semifinales y una final. De las 7 etapas clasificadoras salen los ganadores y de todas las etapas, de estas 7 etapas clasificadoras, sale un mejor segundo por puntaje. O sea que el mejor segundo de todas estas 7 etapas también va a pasar a las semifinales. Son 6 juegos que va a contar estos domingos juveniles, el baila-baila, teatralizar la canción, el desafío, que es el clásico juego de destrezas que tiene domingos juveniles, fútbol femenino, fútbol de chicas, ping-pong de preguntas y respuestas y el personaje. Estos juegos son los históricos que ha tenido domingos juveniles, tienen algunas variantes de contemporánea, pero son los que se han mantenido durante hace 25 años, podemos decir. Entonces ahora, ya que Federico aportaba el dato interesante, son estos los juegos. Tiene extras domingos juveniles que es a la mejor hinchada y hay una innovación que se va a hacer a esta etapa con las redes sociales que el grupo que tenga más me gusta a través de una foto, que bueno, en el reglamento está poco explicado cómo es, el que tenga más me gusta en las redes sociales ese domingo también tiene un puntaje extra para sumar al total de su puntaje de esa jornada. Y el jurado, como decía bien el intendente, la mayoría de los que estamos en esto somos la mayoría jóvenes y el jurado también, desde la conducción hasta el jurado somos todos jóvenes y el jurado también tiene gran parte de eso y de personas de Durazno y destacadas de Durazno. ¿Cómo está integrado? Está integrado por, a mi izquierda, Javier Villasuso, también está Lucía Trentini, está Cristina Fumero y está Tabaré Pereira y Jesús Carlos Correa. Como ven, son la mayoría jóvenes y la mayoría destacados en el medio, tanto en cada uno en su área y cada uno de un área distinta para poder jurar con la mayor igualdad o mayor equidad para todos. También los conductores, los conductores son el conductor va a ser Carlos Maggi y los co-conductores de San Matías Luján, Abril Bonomo y Facundo González que son dos personas jóvenes también que están haciendo sus primeras armas y bueno, es la oportunidad que ellos tienen para también demostrar lo que son y lo que saben hacer. Son dos integrantes del canal streaming también, estuvieron en su tiempo en el canal streaming y ahora están cada uno por su lado así que está bueno que también vuelvan a estar demostrando lo que valen. Y bueno, eso es todo. Hay un total de, hasta el momento, 24 equipos inscriptos. Faltan todavía así que volvemos a reiterar los que tienen los formularios por favor que lo acerquen en la Oficina de Juventud así este jueves ya tenemos el sorteo y ya se definen las etapas. ¿Preguntas? ¿Qué hora de la Oficina? Estimamos que arrancaríamos a las 14 horas el domingo. Iniciamos el día 24 de julio. Hemos cambiado la fecha teniendo en cuenta las vacaciones, dando posibilidad a los grupos que se preparen con más tiempo y para tratar de cometer menos errores. ¿Es un evento para todo el departamento y a lo que no se nos va a tratar de dar la ventana? Sí. Debo felicitar a la Oficina de la Juventud que apadrinada por coordinación, coordinación siempre está presente, ha permitido que los integrantes de la Oficina de la Juventud hayan recorrido las diferentes localidades y va a haber representantes de varios de los liceos del interior que de esa manera implica integración para esta fiesta. ¿Qué representa para la administración poner en práctica nuevamente esta propuesta donde apunta a los jóvenes pero también a las familias? ¿Qué es el espíritu, digamos? Los domingos juveniles son emblemáticos. Dios me dio la oportunidad de comenzar a disfrutarlo siendo yo también relativamente joven por allá, por el año... en el siglo pasado, en el año 1991 y realmente los disfruté y es una apuesta a ustedes, a los jóvenes. Los jóvenes son hoy, en el presente, la fuerza avasalladora más importante que tiene nuestra sociedad. No son sólo el futuro, son el presente. nosotros tenemos mucho para brindar y ustedes deben ser algo así como el imán que atraiga y reúna a la familia. Van a estar vuestros padres, los tíos, los abuelos. Van a ver lo que va a hacer aquello, la hinchada. Y lugares donde hay familia siempre es buena cosa. Es importante destacar que los grupos del interior van a ser trasladados. La organización traslada a los grupos participantes del interior del departamento. Hay un montón. No, más que como jurado, capaz que como un comentario en realidad como ex participante de Amigos Juevenes que personalmente fue una de las experiencias más lindas que tuve en ese periodo de adolescencia porque, como decía el intendente, es una jornada, es como un día totalmente diferente a la habitué del adolescente porque es un día donde estás, te armás tu equipo, te juntás, te pones a... Un día, pero en realidad es una semana o más tiempo, ¿no? Porque cuando se inscriban van a ver que pueden empezar a trabajar en realidad de antemano en muchas cosas. Entonces está genial porque te genera a nivel de equipo, de grupo, o sea, es una experiencia tremenda y cómo lo disfrutás, cómo lo vivís. ¿Ganas o pierdas? O sea, porque como todo, ¿no? Ahí va a ganar y va a perder. Pero eso que vivís en ese momento, esa integración con tus compañeros, el compartir cosas, el apurarse, el ir, venir, el ayudarse, porque ese día es una locura, ese día arranca y arrancás de repente a gente que sigue desde el día anterior terminando detalles y cosas, entonces está muy copado de eso y van a verlo, van a vivir y créanme que es una cosa que no se van a olvidar más. Pero yo estoy re contento porque veo que hay un montón de grupos inscriptos y que no te lo cuenten, o sea, participá, meté a tu clase porque si no después vas a decir, fa, mirá que bueno que estaba y tipo, y no nos inscribimos, o sea, qué mal que estuvimos. O sea, la verdad, me parece que es una cosa re buena, así que felicito a todos los que están laburando en esto porque la verdad que es algo que le va a hacer muy bien a la juventud. Gracias. Muy bien, decirles va a haber actividades de body painting, mimos, actividades teatrales, mucha participación interactiva entre el público y los participantes. Va a ser una hermosísima fiesta para poder disfrutar los domingos de invierno y parte de la primavera. Los felicito a todos y gracias por estar.